Comida de gomitas. Comida, comida verdadera. De gomitas. De verdad, la comida de gomitas. De gomitas, de gomitas. ¡Au! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Ay, sí me dolió! ¡Me duele! ¿Qué? ¿Esto es comida de gomita? ¿Esto es comida real? ¡Comida real es mejor! ¡No! ¡Son mejores las gomitas! ¡No! ¡Es mejor la real! ¡Hm! ¡Hm! ¡Hora de un desafío! ¡Vamos! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Voy a ganar! ¡Hora del desafío de comida! ¡Vamos a ver si tengo gomitas o comida real! ¡Tres, dos, uno! ¡Comida real! ¡Yo tengo gomitas! ¡Una bella y deliciosa hamburguesa! ¡Probémoslas! ¡Probémoslas! ¡Esta hamburguesa es increíblemente deliciosa! ¡Es difícil de morder! ¡Comida real gana! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Es gomita de todas formas! ¡Es hora de la nueva comida! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? ¡Tengo comida real otra vez! ¡Y yo de nuevo gomita! ¡Y está bueno! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡No me gustó! ¡Jason, pensé que te gustaba la comida y gomita! ¿Qué pasó? ¡Esta gomita no está buena! ¡Parece que el equipo comida real ganó! ¡Es momento de la siguiente ronda! ¡De acuerdo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tengo gomita! ¡Me gustan mucho los hot dogs! ¡En especial los reales! ¡Voy a probarlo! ¡Y siquiera puedo morderlo! ¡Pero está muy bueno! ¡La comida real gana! ¡No, las gomitas! ¡No, comida real! ¡Las gomitas ganan! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ok! ¡Piedra, papel o tijera, paz! ¡Ok! ¡Las gomitas ganan! ¡Momento de la siguiente ronda! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Son huevos! ¡Esto no me gustó! ¡Esto es 100% malísimo! ¡Te toca! ¡La comida real gana! ¡Las gomitas pierden! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Siguiente ronda! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡No lo he visto! ¿Pizza? ¡No puedo quitarlo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Está buena! ¡Mira! ¡Ahora es mi turno! ¡Tengo una pizza real! ¡Vamos! ¡Está muy difícil! ¡Hay que romperla! ¡Aquí vamos! ¿Puedo tomar un pedazo? Estoy seguro que no te importa. ¡Sí! ¡Wow! ¡Está muy buena! ¡Esta no es tan buena! Yo digo que las gomitas pierdes. ¡La real gana! ¡La pizza verdadera gana aquí! ¡Nada gana o una buena pizza! ¡Estoy seguro de eso! ¿Sí? ¡Siguiente ronda! ¡Vamos! Para esta ronda tengo un cambio. Te voy a poner esta venda en los ojos y tú vas a tener que adivinar qué hay en tu comida. ¡Ok! Tienes que adivinar qué es. Está bien. Definitivamente gomitas. Tenemos gomita. ¡Pepinillo! ¡Pepinillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Es un pepinillo! ¡Lo sabía! Tengo un pepinillo real. Estoy feliz de que no me tocara el real. A mí no me gusta que tenga el real. No se ve tan bien. Lo voy a probar. No. Voy a probar el mío. ¿Está bueno? ¡Sí! Ok, Jason, para esta ronda ¿quién gana? ¿Gomitas o verdadera? Gomita. De verdad no me gustan los pepinillos. Vayamos al siguiente ronda. ¡Ganaré, ganaré y gomitas cenaré! Siguiente ronda. Y ahora es tu turno de tener los ojos vendados. Ok, me tapo los ojos. Lo estoy revelando. Ok, gomita. Es un palo. ¡Es fácil! ¡Helado! Lo sabía. Yo digo que por esta me hubiera gustado el lado verdadero. Sí. La real gana. ¡Real gana! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Ok, ok, ok. ¡Siguiente ronda! ¡Veamos! ¡Ramen! ¡Ramen! ¡Yo tengo el real! Esta comida y gomita está muy buena. De hecho, me encanta esta. Entonces, Jason, ¿quién gana? Yo voy a decir que la comida real. Bueno, a mí me gusta. Me encanta el azúcar y esta está muy buena. Yo digo que la gomita gana. ¡Fierro, papel o tijera! ¡Sí! Las gomitas ganan. ¿Puedo probarla ahora? Te dije. Las gomitas son mejores. A Jason le encantan. Este es el último plato. ¡Wow! ¡Sushi! ¡Me encanta tener el real! Tengo un sushi de salmón. Mis gomitas de sushi no son tan buenas. Voy a probar una de las tuyas. ¡Wow! El sushi de verdad es mucho mejor. Prueba la de las mías. Entonces, Jason, ¿quién ganó? ¡El sushi real! El verdadero ganó. Y en general, la comida real ganó. ¡Sí! No más gomitas para nosotros. Espero que les haya gustado este video. ¡Gracias por mirar! Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Pizzas a la venta. Pizzas. Ordené ahora. Tengo tanta hambre. Uf, yo también, Jason. También tenemos hambre, ¿verdad? ¡La pizza más deliciosa! Chicos, ¿oyeron eso? Pizzas a la venta. ¿Alguien vende pizza? ¿Pizza? Sí, chicos. Vamos a comer pizza. ¡Vamos! ¡Ah, pizza! ¡Ah, pizza! Pizzas. Pizzas a la venta. Son las mejores. Vengan a ordenar ahora. Voy a ordenar primero. Pero voy a ordenar primero. No, yo voy a ordenar primero. No, yo primero. No, yo primero. ¡Alto! Todos podrán ordenar. Solo hagan una fila. Ok, chicos. Tenemos que hacer una buena fila. Tienes razón. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Hagamos una fila. Muy bien, todos. Así que, ¿en qué puedo servirte? Esta. Claro que sí. Dinero, por favor. Aquí tienes. Tu orden viene enseguida. ¡Vamos ya! Sí, es mi turno. ¿Ahora qué elegiré? Creo que te diré esta. Gran elección. Tu dinero, por favor. Aquí tienes. Gracias. Y tu orden vendrá en minutos. ¡Perfecto! Sí, finalmente me toca. ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero esta, por favor. Claro. Dame tu dinero. Sí. Siéntate ahí. Ok. El último cliente. Hola. Me gustaría esta pizza, por favor. Gran elección. Tu dinero, por favor. Puedes sentarte y te la llevaré. Está bien, gracias. Tengo mucha hambre. Sí. Vamos a preparar pizzas. Sí. Pizza, 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 pizza. Huele delicioso. Lista la pizza. Llevémosla al cliente. Sí, mi pizza viene primero. Sí, la pizza está lista. Oh. Oh, no. Oh, lo siento mucho. Es mi primer día. Oh, no. Mi pizza está arruinada. La segunda pizza huele increíble. Tratemos de hacerlo mejor esta vez. ¡Esa es mi pizza! ¡Tengo hambre! Aquí vamos. Tu orden, señor. Disfrute. ¡Pizza de pollo! Oh, mira, Jason. Mira. Un bicho. ¡Bichos por todas partes! ¡Ah, ah, afuera, afuera! Ya, ¿es dónde salgo? ¡Ah, ah! ¡Llévate la pizza! ¡Llévatela ya! ¡Ah, ya hay bichos! ¡Haz algo! ¿Bichos? ¿De dónde vienen todos esos bichos? ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Oh, oh! ¡Bichos! Oh, no. Esto no está yendo bien. Espero que no haya problemas con mi orden. Este se ve muy bien. Y huele muy bien también. Vamos a entregar. Haré lo mejor que pueda. Aquí tienes, Heidi. ¡Mmm, delicioso! Se ve tan bien. Voy a probarla. ¡Oh, qué gracia! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corran! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corran, chicos! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¿Ya se fue? Eso creo. ¡Vamos, chicos! ¡Mi pizza! ¡Creo que el gorila se la llevó! Bueno, el gorila debe tener mucha hambre. Oh no, Heidi, está bien, podemos pedir otra Sí, está bien Última orden, espero que vaya bien Esta pizza se ve muy bien, la voy a probar Oh, se me olvidó que debo llevársela al cliente Oye, ¿ya viene mi pizza o qué? Está llegando Sí, por fin, tengo muchísima hambre Lamento el retraso, disfruten Esto se ve tan bien, no puedo esperar a comer Pero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Falta mi octava rebanada, ¿dónde está mi rebanada? Camarero, camarero Falta una rebanada de mi pizza Oh, lo siento mucho, la llevaré de vuelta Ok, gracias Ha habido algo mal con todas nuestras pizzas Nos vamos, pésimo servicio Oh no, todos mis clientes se están yendo Ya, vamos Chicos, chicos, por favor, deténganse Se los compensaré, solo denme un poco de tiempo Bien, supongo que aún tengo muchas ganas de pizza Está bien, le daremos una oportunidad más Pero eso es todo Todos cometen errores ¿Cómo debo compensárselos? Ya sé Les traeré la pizza más grande del mundo Les encantará Pizza, 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 pizza Lo hice, hice la pizza más grande Miren esto Habrá suficiente para todos Está pesado Wow Wow, sí Aquí tienen chicos Eso es genial Es enorme Es enorme Wow Wow Es tan grande Esta es la pizza más grande que he visto en mi vida No sé, es enorme Vamos a comer Vamos a comer Mira lo larga que es Wow Genial Disfruten su pizza Uff Todos están felices ahora El día de hoy Tengo seis globos Cada globo tiene una sorpresa La, 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 la Huele muy bien Oigan, alto ¿Y el globo verde? ¿No está? Oh, no El globo verde se fue Oh, y el amarillo se va Oh, Alex necesita mi ayuda Oh, no No, 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 no No puedo Alex, Alex Ayúdame Hay que atraparlo Lo tengo Wow, lo atrapaste Muchas gracias Fue un gusto ayudar a Alex Vamos a dejarlo Bien, lo vuelvo a dejar Sí, déjalo Oh, no El globo se fue Lo siento No pude atraparlo Quedó esto Gracias, Jason Te daré un regalo Por ayudarme Jason, por ayudarme Te daré este gran globo Como sorpresa Oh, gracias De nada Aún quedan Uno, dos, tres globos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la No Oh, no quepo por la puerta Tengo una idea Sí, funcionó Es el momento de ver la sorpresa Reventémoslo Mi sorpresa es un coche Quiero otra sorpresa Vendiendo globos Vendiendo globos Hola, Alex ¿Puedo comprar uno amarillo? Claro Son dos dólares Aquí tienes, Alex ¡Gracias! Bien Aquí tienes ¡Gracias! ¡Disfruta tu sorpresa! No puedo ¡Está atorado! ¡Un cuatro por cuatro! ¡Es tan genial! Compraré dos globos más ¡Vamos! Tengo dos últimos globos rojos ¡Vendo los últimos globos! Hola ¿Me das tus últimos globos? ¡Claro! Dinero, por favor Uno, dos, tres, cuatro ¡Toma! Bien Aquí tienes el primero Y el segundo globo ¡Gracias! ¿Quieres abrirlos conmigo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Yay! ¿Listo para abrirlos, Alex? Sí Estoy más que listo ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Scuta! ¡Moters! ¡Empieza la clase! Sí ¡Hora de la escuela! Sí ¡Vamos a empezar, maestra! Hoy tienen que elegir un color Tenemos cuatro casilleros Jason Tú primero ¿Qué color quieres tú? Elijo el verde Déjame pensar ¡Ya sé! ¡Azul! Y yo elijo ¡Rosa! ¡Vamos a los casilleros, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ok, Jason Puedes abrir tu casillero primero ¡Wow! El verde es mi color favorito ¡Vamos a abrirlo! ¡Oh, tantas cosas geniales! ¡Horray! Tomé un avión verde Y también una espada verde ¡Volvamos a clase! ¡Sí! ¡Azul! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Horray! Tomé el balón azul Un avión Y un espada ¡Ay, coraj! ¡Mi turno! ¡Rosa! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¡Perfecto para contar! ¡Genial! ¡Avión verde! ¿Quién lanzó esto? Eh... Yo no, maestra Tengo azul Este es verde Ese debe ser el color de Jason Lo siento, maestra ¡Problemos! ¡Azul! ¡Alex! Lo siento, maestra Chicos, no más aviones en clase Probemos con la pelota ¡Auch! Eso duele Por favor, para Lo siento, Jason ¡No más juguetes! Hora de la siguiente actividad ¡Pintar! Chicos, tomen sus pinturas ¡Vamos! Muy bien Vamos por la pintura Uno Dos ¡Ja, ja! Aquí está tu papel, Jason Y aquí está tu papel, Alex ¡Pinta en algo hermoso! Jason en verde Y Alex en azul Ok Me acuerdo ¿Qué hiciste, Alex? Hice un círculo Hice un triángulo Y luego Hice un cuadrado ¡Eso es hermoso! ¿Y qué hiciste tú, Jason? Miren lo que hice Tengo los seis caminos El camino infinito Y un círculo con un punto Increíble trabajo Es hora de almorzar Trae tu comida Solo de tu propio color Hora de la pausa para comer ¡Sí! ¡Descanso! Bien Es hora de recoger mi comida Tengo agua Y comida ¡Hora de comer! ¡Yumi! ¿Agua? ¡Azul! ¡Ah! ¡Sí! ¡Salud! Ahora es el momento Para una prueba ¡Muy difícil! ¡Oh, no! ¡Una prueba! ¡Oh, no! ¿Cuál es ese color? ¡No lo conozco! Adivinemos Creo que es el azul ¿Saben qué color es este, niños? Sí, es verde Bien, revisemos la prueba Ambos tienen ¡Una A! ¡Son tan inteligentes, chicos! ¡Sí! ¡Una A! Sí, me fue bien en la escuela De nuevo Como siempre ¡Ese fue el día escolar! Gracias por vernos, niños Asegúrense de dar lo mejor ¡No! ¡Gracias!